López Obrador enojado con The New York Times El presidente López Obrador está muy molesto por la publicación que hizo el periódico sobre los vínculos que tiene con el crimen organizado. Tan enfadado estaba que cuando la reportera le mandó la carta para pedirle su opinión sobre el texto que publicaría en dicho medio, el mandatario decidió adelantarse en su famosa mañanera y matar o quemar la nota. Esto con la finalidad de controlar los daños desde Palacio Nacional. Y aunque el reportaje que publica The New York Times no es concluyente, en relación directa entre el jefe del Ejecutivo y los cárteles del crimen organizado, sí deja sembradas algunas dudas. Como la posibilidad de que existió una investigación desde Estados Unidos sobre el financiamiento de la campaña que le hizo llegar a la presidencia, no la del 2006 ni la del 2012, sino la del 2018. Ante esto, el presidente dice que son calumniadores profesionales los reporteros del New York Times. Incluso exhibió el número de teléfono de una de las periodistas que publicó este reportaje, lo cual es un error imperdonable, pues expuso información personal de una reportera sin considerar que México es el país más peligroso del mundo para ser periodista. Soy Cintia López, yo Influyo.